Música Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su dolor Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma al pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre contigo Siento amigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo en la noche de frío Oh, 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 oh ¡Gracias!